Se acerca el regreso a clases y Canal 12 regala mochilas para niños, niñas y adolescentes. La dinámica es sencilla, con tan solo visitar las instalaciones de Canal 12 a las 8 de la mañana, durante el programa de Buenos Días y traer el boletín escolar del año pasado, el estudiante automáticamente obtiene su mochila. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque ha tocado el corazón de Canal 12 y que los haya ayudado en la entrega de esta mochila a nuestros hijos. Y pues estamos muy agradecidos y está muy bien que hayan puesto en su corazón entregarle una mochila a cada padre de familia, a cada hijo. Entonces yo en lo particular les agradezco y está muy bien que ustedes hayan realizado esta entrega. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por estar aquí participando en la rifa de Canal 12. Damos gracias por quien nos ha participado y ser beneficiarios de la promoción en la mochila para los niños. Tu linda mochila escolar para que la estrenes este año. Nosotros en Canal 12 te la vamos a regalar. Solo tienes que visitarnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con tu boletín escolar del año pasado a la hora del programa Buenos Días y te llevas gratis tu mochila escolar. Es fácil ganar con Canal 12. Apresurate que esta promoción termina el miércoles 25 de enero. Asimismo Canal 12 ha estado premiando a sus fieles televidentes con entradas para el concierto de Bronco que se realizará este próximo 22 de enero con tan solo llamar a las instalaciones de Canal 12 de las 8 a las 9 de la mañana durante la transmisión del programa Buenos Días. Canal 12 te invita a ganar boletos para que asistas a la presentación del domingo 22 de enero al concierto Se soltaron los caballos con el famoso grupo Bronco Apresurate a llamar al programa Buenos Días Nicaragua de las 8 a las 9 de la mañana y llévate gratis tu entrada al concierto Con esto Canal 12 anuncia que comenzará con sus campañas de promociones a como hacía en años anteriores Para Canal 12, Gloria Campos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!